¿Qué libros nos recomiendas o qué libros recomiendas que debemos leer? ¿O qué libros crees tú que son que te pueden cambiar la vida o que a ti te cambiaron la vida? ¿Qué libros? Vale, a lo largo de la historia de la actividad yo he ido seleccionando libros poderosos que es demasiado interesante porque cuando yo empecé el negocio, digamos antes de haber empezado el negocio cuando yo iba por la calle de rector veía, algunos de esos libros los veía tirados en la calle y recuerdo una vez que iba con un antropólogo de la universidad que era demasiado oficina en la academia y se rió de ver esos libros y yo vi esos libros, de esos libros que aparecen tirados en la calle que el millonario instantáneo y que yo no sé qué, que hay en todas las calles del mundo yo veía esos libros como basura también y me reí con el profesor porque yo era abogado yo venía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y leíamos a Popper y leíamos a Jung y leíamos a un mundo de gente súper encumbradísima, europeos y no sé qué, de las mejores universidades esos libros nos parecían gelo, pues es increíble que todos esos libros de los filósofos y de los grandes pensadores, no ellos, pero el modelo en sí nos metió en la oscuridad nos metió en la caverna, nos metió en el sin, en el sin para dónde ir y cuando ingresé al proyecto me di cuenta que uno de los primeros libros que me recomendaron fue leerme Piense y Hágase Rico después me recomendaron leerme La Magia de Pensar en Grande y después me recomendaron leerme Piense, perdón, cómo ganar amigos y influir en las personas y esos libros yo los había visto ahí tirados y después cuando me leí esos libros yo dije, wow, es impresionante cómo esos libros yo no los había leído y esos libros me empezaron a marcar mucho empezaron a ser una mella positivísima en mi vida el libro de que todo dependía de nosotros la magia de pensar en grande de que en la mente existía el poder para cambiarlo todo esos secretos de que la felicidad estaba dentro de nosotros, etcétera, etcétera Cómo ganar amigos, la magia de pensar en grande Piense y Hágase Rico, Capitalismo Solidario miren cuando ese libro cayó en mis manos yo recuerdo que le pedí una ojeada y lo primero que leí fue esos credos que van en comercios en el libro y cuando llegué, para que se den cuenta el impacto de un libro y de cómo lo amo, de hecho ahora que Lore me habló, que Dani me habló por Whatsapp yo fui y busqué el libro porque lo tengo aquí cerquita, está empastado, empastadura y cuando yo leí esos títulos de eso hace muchísimos años más de 12 años decían, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad la esperanza y la recompensa y decía, de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo económico, en lo financiero lo mejor es lo que lo dejes, lo más pronto posible que consigas otro que si no sea o sea, es un tiro a la decisión es un tiro al coraje y yo, ¿quién es el Ruiz de Bosco, fundador de Amo y Papa? y yo estaba tan aburrido en ese empleo y yo me había escuchado ya 200 audios que literalmente cuando salí de ese empleo y eso es lo que yo le diría a la gente que está perdiendo léanse esos libros léanse esos libros o sea, la magia de pensar es grande piensa y haga ser rico capitalismo solidario léanse los secretos de la mente millonaria de Hecker léanse léanse la conspiración de los ricos la conspiración de los ricos es un libro increíble de Kiyosaki es un libro yo creo que si un padre de familia se lee hoy la conspiración de los ricos o saca a sus hijos del colegio o no manda a los próximos que tenga la escuela es decir, alguna cosa hace o él jamás en su vida va a volver a hacer un posgrado ese libro para mí fue revelador entender cómo funciona el modelo educativo de afuera, etcétera, etcétera otro libro que me encantó muchísimo fue Queremos que sea rico me lo leí hace 15 años y decía yo apenas estaba un pollito pesando el emprendimiento y decía la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente decía si tú quieres vivir en la clase media tienes que mudarte a países como India o China decía porque en Occidente no va a haber clase media solamente vamos a tener dos clases los ricos, ricos y los pobres, pobres decía que te recomiendo que te eduques y veas cómo te pasas a la clase rica porque no creo que te guste estar en la clase pobre y yo estaba en la clase pobre yo decía ¿qué es esto? y miren lo importante que es leer y el tipo decía si te educas te puedes pasar a la clase de los ricos claro, ese fue el proceso que te decía el valor de los libros y por eso esos libros cambiaron mi vida otro libro lindísimo y los nuevos profesionales de Charles King que fue el súper revelador el método de marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía eso me impactó y ese libro también cambió mi vida y bien son más o menos unos 12 libros la espiritualidad del éxito es otro libro que lo amo porque es un libro no pretencioso para vender como tanto libro que también uno encuentra que lo han escrito es como para vender pero este libro yo sé que lo escribieron no para venderlo porque leerlo es jodido la letra es re chiquita es medio científico y es un libro literalmente hecho para cambiar la vida sin más pero no no ¡Suscríbete!